El Tribunal de Juicio de Cartago sentenció a 37 años de prisión a un maestro de obras por abusar sexualmente de sus dos hijastras. Los hechos que se le imputan al sentenciado ocurrieron en la casa de habitación de la pareja sentimental del operario de la construcción, identificado como José Gutiérrez Cabalceta. Según se constató en los tribunales, el maestro de obras utilizaba el juego con las niñas para abusar de ellas. Ha sido una gran afectación que las niñas eran muy pequeñas, que asumieron al aquí imputado José Gutiérrez como su padre, a quien ellas a pesar de las circunstancias amaban y respetaban, querían como su padre, y sin embargo este traicionando la confianza de las menores, traicionando el deber que le impone la ley, no solo la ley, sino que la moral y la naturaleza de cuidar y proteger a los menores a su cargo, lejos de hacer eso, procedió a abusar de estas en forma reiterada y de una manera que las hizo incluso tener problemas de tipo psicológico. Las identidades de las menores ofendidas no fueron reveladas durante el proceso para no violentar más la integridad de las niñas. Aunque la condena impuesta por el Tribunal de Juicio de Cartago es de 37 años de prisión, el sentenciado descontará tan solo 18 años, según la legislación actual. ¡Suscríbete al canal!